¡Hola, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ese es el escenario! ¡Inflexualitario, caminaba! ¡Inflexualitario, por la casa! ¡Caminaba yo, y recordaba! ¡A mi dije que yo la jodaba! Tanto caminar, tanto caminar, llegué a su casa Comencé a tocar, comencé a tocar para ver si estaba Se cayó como yo, se cayó como yo, pues no estaba Una vez sin mí, una vez sin mí, ya está a casa ¡Suscríbete al canal!